Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos fino Vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderena Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo Placón con grelos, macalá, ajífil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojén Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderena Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo Lacón con grelos, bacalá, ajífil y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderena Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, mortero Música 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 A mí me gusta mucho bailar en las verbenas, Joaquín, ¿y a ti? A mí mucho, además yo vivo en las vistillas, así que cuando quieras estás invitada a la verbena de la paloma Perfecto, me gusta muchísimo Yo quisiera hoy, muy buenas tardes ¿Dejas aquí la chaqueta? ¿No te va a dar un poco de calor? Bueno, estaremos poco tiempo Buenas tardes otra vez Quisiera empezar despistándoles un poco, diciendo por ejemplo Que vamos a hablar de cocina andaluza o gallega, pero me parece que nadie me iba a creer, ¿verdad? No lo sé, yo creo que no ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid? Yo llevo siete años Lo que ocurre es que a pesar de llevar tan poco tiempo, hay mucha gente que opina que soy de Madrid Yo creo que eso no es virtud mía, sino virtud de Madrid Que acoge a todo el mundo muy bien, que hace que todos nos sintamos de aquí al mes de estar aquí Se puede ser andaluz, como en mi caso, y madrileño sin dejar de ser ninguna de las dos cosas Bueno, a todo esto es Joaquín Sabina Muchos de ustedes lo habrán reconocido ya porque es una de las figuras más relevantes en nuestra música actual Has dicho una cosa muy bien, Joaquín, y es que Madrid acoge a todo el mundo Y hoy para hablar de la gastronomía o de la cocina madrileña Te hemos traído a ti precisamente, aunque no seas de Madrid, por esta causa No, soy de Úbeda, soy de la provincia de Jaña Además, mi pueblo están enfadadísimos conmigo por culpa de tu programa Ah, claro, porque como tú cantas la sintonía junto con Gloria Fanaersen Exactamente Dices muchos nombres de platos, ¿verdad? Claro, como yo hago letras, ellos creen que la letra es mía Y me acusan, con toda la razón del mundo, de no hablar de las gachas y de los andrajos Que son los platos típicos de Úbeda Lo que ocurre es que la letra no es mía, sino, por supuesto, estarían ahí Ah, bueno, pues que no se ofenda nadie en Úbeda Porque el pobre Joaquín no tiene más remedio que decir los platos que se le han puesto, ¿verdad? Gracias 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 Como íbamos diciendo Entonces en Madrid, como acoge a todos los personajes que llegan Todas las personas, todas las gentes que llegan a trabajar, a vivir Y que traen su cultura, su cocina Y todo lo tamiza así como por un tamiz de casticismo Y todo se convierte en callos a la madrileña Tortilla de patatas, aunque se haga en otros sitios, como es natural Cocinito madrileño Cocinito madrileño ¿Te acuerdas? Repicando en la guardilla Claro, claro, Pepe Blanco Echemos un recuerdo a Pepe Blanco ¿Y tú? ¿Qué te gusta cocinar más, Joaquín? Mira, yo soy un inútil total Yo creo que vas a recibir cientos de protestas por haberme traído a tu programa Ahora, los callos a la madrileña son mi especialidad ¿Sí? ¿Son tu especialidad de verdad? Legendaria especialidad ¿Entonces te atreves a hacerlos? Bueno, vamos Pues vamos a ello, anda Mira, Joaquín, aunque estoy casi segura que tú sabes hacer muy bien los callos ¿No te importa que los haga yo a mi manera? Hombre, yo creo que tú los vas a hacer mejor por bien que yo los haga No, no, eso tampoco Pero me apetece enseñarte a hacer unos callos Bueno, yo seré un pinche Pues tú eres mi pinche Entonces, vas a ir echando en este aceite Que hemos puesto cubriendo la sartén y un poco más Como vaso y medio de agua lleno de aceite Me vas a ir echando la cebolla ¿Eh? Muy bien Verás Después de la cebolla, que lo vas a echar con esa paletita de madera No te preocupes de ponerlo en el borde del plato y échalo todo Eso, muy bien Mientras tanto yo en este agua fría voy a sumergir los callos Los callos, por supuesto, los tenemos perfectamente limpios desde ayer Eso te iba a decir que los habrán limpiado Sí, ahora vienen muy limpios de las casquerías Pero hay que meterlos en agua fría con vinagre Tenerlos toda la noche y luego cambiarles dos veces por lo menos el agua ¿Tú lo haces así? Bueno, sí Sí, sí ¿Sí? Bueno, bien Entonces ese es mi procedimiento Y además he hecho en el agua donde van a hervir y espumarlos después una hojita de laurel ¿Eh? Muy bien ¿Cómo va eso? Ten cuidado, empieza enseguida a remover Voy, voy Sí, 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 sí No te entretengas tanto Espera Vamos a echarlos todos a mano Y tú vete removiendo ese sofrito, ¿eh? Un poquitín que se haga la cebolla primero porque luego tenemos puerro y zanahoria ¿Cómo te apañas? Muy bien, ¿no ves? Como un maestro Eres un maestro ¿Tú crees? En la música Yo creo que soy cantante porque no sé hacer ninguna otra cosa No sé algo de esto Vamos a ver Ahora Coge con la paleta el puerro y la zanahoria Vamos a ver Sí Échalo mejor casi, verás Dime una cosa, Joaquín ¿Cuánto trabajo tienes? ¿Tienes mucho? Bueno, no está mal para la crisis que hay en el sector que ya sabes que es muy grande Pues está bien, estamos preparando un disco nuevo y trabajando bastante Ah, cómo me alegro Mira, vamos a esperar un poquito Porque esto tiene que subir el agua, entonces se espuma Y mientras tanto te voy a leer una cosa de Federico Bravo Morata Que a mí me parece que hace mucho al caso, ¿eh? Ah, muy bien Mira Es de hace 20 siglos Él dice que es de hace 20 siglos La cocina madrileña llegó a ciertas exquisiteces en el condimento de la liebre Muerta de una pedrada Serían nuestros antepasados Era abierta en canal y vaciada de vísceras En cuyo lugar se colocaba gran cantidad de retama de Monte Bajo Que hay mucho alrededor de Madrid, como bien sabes Claro ¿Te paseas tú por los alrededores? Yo no soy muy campestre, soy más bien urbano Tú eres urbano Pero de vez en cuando salgo Luego era enterrada a flor de suelo En lugar soleado Para que pronto entrara en descomposición Y cuando esta putrefacción se había iniciado ¡Qué horror! Era sacada y ensartada en un palo Asándola a fuego lento Y los gourmets madrileños de la época Se chupaban los dedos con este plato Serían los neolíticos, porque nosotros Sí, a mí no me ha gustado nada haberte leído esto No sé por qué lo he hecho Bueno, dale un meneillo más enérgico Una cosa más... Exacto Con más gracia Y mientras tanto, el agua esta tiene que hervirnos Así es que esperemos, ¿eh? Pues muy bien ¿Cómo va este sofrito? Pues yo creo que está quedando maravilloso Yo lo veo muy bien Te voy a ir repasando ingredientes, ¿eh? Mira Venga Primero de todo, la carne de cuatro chorizos Pimientos choriceros No de cuatro chorizos, sino pimientos choriceros ¿Eh? Muévelo bien Y ahora, como nos queda aquí uno Vamos a hacerlo así a la vista Para que se vea que se raspan Y que toda esta carne cae aquí, ¿eh? Claro Que es muy importante Porque el pimiento lo he tenido a remojo también, ¿eh? Yo mientras tanto voy a espumar la olla Porque espumar la olla de los callos es complicadísimo Ya, ya ¿Más bien con ello? Yo creo que sí Bueno Pues te voy a pasar más ingredientes todavía Mira El jamón Sigue removiendo Es muy importante porque no podemos salar los callos Hasta que no veamos cómo es desalado este jamón Ya, ya Dale unos movimientos más enérgicos Espera que quede aquí pimiento choricero Muy bien Y ahora, puré de tomate Que a la sazón también lo tenía hecho ¿Tú los haces así? Bueno, depende Hay mucha gente que no les pone jamón, ya sabes, ¿no? Sí Pero, ¿y chorizo y morcilla? Chorizo y morcilla depende Yo creo que con chorizo y morcilla se llaman callos a la madrileña ilustrados Que son como me gustan a mí Pero los auténticos callos a la madrileña son sin chorizo y sin morcilla ¿Y esos son callos simples? Esos son sin ilustrar Sin ilustrar Tú sabes que a Isabel II le gustaban mucho los callos ilustrados Pero que además ella echaba un majado de avellana con alcarabea ¡Qué maravilla! Sí, la alcarabea la puedes comprar si quieres en cualquier herbolario En el bolario, claro Sí, sí, sí Y así se llaman callos ilustrados reales ¡Qué bien! Mira, lo de espumar la olla es una pesadez, ¿eh? Sí ¿Ves? Hay que sacar toda la espumita, como su nombre indica, que queda en la superficie ¿Cómo va eso? Ten cuidadito, ¿eh? ¿Qué? ¿Está bien de fuego? Parece que sí, ¿no? Bueno, pues la olla esta ya va a ser espumada y cambiaremos los callos Porque si no tenemos que esperar como cuatro horas a que se hagan en una olla corriente Que es lo tradicional, ¿eh? De todas formas Pero nosotros lo vamos a hacer en olla express para así poder enseñar Que no es un plato tan lento Sino que en olla express se cuecen por lo menos en una hora, hora y media, según la dureza ¿En la españolísima olla express? En la españolísima olla express Esto casi lo vamos a apagar porque yo creo que lo tienes muy bien Yo creo que sí Sí, perfectamente Esperemos para cambiar esto a una olla express, ¿eh? Muy bien Oye, Elena, ¿no se te van a encallar los callos? Tienes toda la razón si fuera que siguiéramos la cocción en una olla corriente Ah, claro, pero... Sí, pero es que en la olla express no hay callo que se le resista Así es que ahora los volvemos a cubrir de agua fría como los hemos lavado y hemos espumado la olla anterior Como tú ya tienes hecho el sofrito, ahora me vas a ir pasando los ingredientes de cocimiento Vamos a ver Bueno, te paso la morcilla Morcilla ¿Doble te la doy? Sí, no importa porque así no se deshace Y un chorizo duro Choricito duro, para que cueza bien Mira, de la guendilla te paso un trozo porque así tan grande ¿Tú sabes si son muy picantes estas? Sí Más vale poner un poquito y luego si queremos le añadimos más Muy bien Ahora una hojita más de laurel prefiero Porque como la otra agua ya la hemos tirado, mejor aquí Y mira, yo voy a añadir un clavo de especia Teniendo en cuenta que las morcillas llevan mucho clavo, solo uno Y además un poquitín de pimienta negra Como esta cantidad de bolitas Bueno, pues ahora no tenemos más que cerrar la olla Que la cocción en las otras pudiera ser a lo mejor de cuatro horas Y aquí en cambio, lo vamos a probar pasado una hora Y luego quizá necesite una media más en el cacharro de barro definitivo Así que ahora esperamos, Joaquín, otra vez Que lata, ¿no? Mira, Joaquín, yo creo que han quedado suficientemente blandos con una hora y media Sí, parece que sí Sí, sí Entonces, con este sofrito que tenemos aquí ya hecho Que lo has hecho tú también, por cierto Como está muy picadito no necesitamos pasarlo por el chino ¿Qué es el chino? El chino es un embudo así, muy finito Con una manilla de madera por la que se pasan las salsas finamente Bueno, ahora vamos a poner un poquitín de harina Pero muy poco, mira, como media cuchara de palo Un poquitín más, así Porque tenemos que mojarlo con el vino Esta harina se tuesta, ¿eh? ¿Quieres que te eche el vino? Espérate un poquitín que veamos si tuesta la harina y te lo indico Así Para que no sepa luego a crudo, ¿eh? A ti te gusta mucho el roc duro, ¿eh? Bueno, no tan duro Yo creo que estoy entre el blando y el duro Es mezzo, mezzo Lo que no me gusta es el blando El blando es el que no te gusta nada Bueno, pues una media queda Ahora sí que puedes echar el vino ¿Te lo echo poco a poco? Sí, para que vayamos Espesando Por supuesto hemos conservado el agua de cocción, ¿eh? Claro Porque así rectificamos de sal, como esto tiene jamón Quizá nos quede demasiado salado Si hubiéramos puesto antes mucha sal, vamos Bien, entonces todo esto ¿Quieres tú echarlo encima? Muy bien Anda, hazlo Y cuando lo eches yo voy poniendo agua No te preocupes de volcar de golpe Muy bien Tenemos que ver si hay suficiente Que sí lo hay Y sobre todo que como luego echamos agua Porque ahora fíjate que tienen que cocer todavía Una media hora más Seguramente Porque este tipo de tallo Aunque no son los de vaca, vaca que son de ternera Que son blandos Aquí es donde liga la salsa Cuando lo cocemos bien Así es que ahora Como dos cacitos de su caldo de cocción Lo suficiente que cubran ¿Te gusta este procedimiento? ¿Tú lo haces así o aquí? Más o menos, sí ¿No le añades ninguna cosa más de las que yo he echado O quitas alguna? Yo quito alguna Yo no le pongo jamón Y a veces no le pongo puerro Ah, ya sabía que ibas a decir eso Pero la receta con puerro Está en un libro muy bueno de Néstor Luján Y a mí me ha parecido muy buena idea Y además los he probado ya así Están estupendos Y a mí me ha parecido muy bien Mira Joaquín, la gallina en pepitoria que vamos a hacer ahora Te he evitado la primera parte Muy bien ¿Te parece bien para no cansarte? Además ya sabes que a mí sacándome de los callos a la madrileña Eso sí, que esto es especialidad Sí, aquí me la invito a mirar y a ayudarte Pues mira, he frito Cortándola en los 14 trozos clásicos que dicen en los libros ¿Cómo es eso de los 14 trozos? Pues es Tres trozos de cada pechuga Y cuatro trozos de cada muslo Teniendo en cuenta que son gallinas grandes con un muslo grande Entonces, así partida La he frito en manteca de cerdo Y ya está Se echa en la olla una vez frito Y te tengo preparado que a ti te gusta mucho dar vueltas Soy el gran especialista en sofritos Exacto Este sofrito que como ya está hecho Lleva cebolla y media Y 100 gramos de jamón picado ¿Qué te parece si lo echas ya? ¿Lo he hecho? Sí, sí, sí Bueno, cómo vas mejorando, ¿eh? Se nota ya un oficio, ¿eh? Se nota un oficio Vamos a poner la ollita aquí entre los dos Para que la veamos mejor Apártame tú la sartén, por favor Y entonces, una vez echado aquí Lo mojamos con vino blanco ¿Eh? Ras Sería bueno al que le guste también Añadirle media copa más de Jerez Ajá Vino blanco seco y Jerez seco Y sobre ello echamos el caldo Vete echándolo a cazos para que veamos cómo recubre Así Así, muy bien Se puede hacer también con pollo ¿Tú sabes de qué viene la palabra pepitoria? No tengo ni idea, además me parece una palabra muy extraña No, por más, por más que tiene que recubrir Pues viene, antiguamente en francés Se hacía petit pois A los gansos pequeñitos Ajá Y se hacía este guiso hasta el siglo XVIII Nada más que con despojos y menudillos Pero luego ya se hace con todo Vamos, se hace con gallina y con pollo Ahora, también podría hacerse con un pavo, ¿verdad? Supongo que sí ¿Qué más le da al pavo estar en pepitoria que en otra cosa? Quizá prefiere el pavo estar en pepitoria Yo creo que sí Echa un cacito más Porque como tiene que cocer mucho, que las gallinas son duras Y otro más, fíjate Y lo dejamos cociendo tapado como dos horas y media a lo mejor ¿Dos horas y media? Sí, sí Según sea la gallina, ¿eh? Y ahora tenemos aquí Que lo echaremos después de que haya cocido Cuando probemos que está como faltándole cinco minutos Un majado de almendra ¿Quieres tú terminar de majarlo con las hebras de azafrán? Bueno Verás Vamos a poner Una, dos, tres Bueno, como esta cantidad de azafrán Chas, 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 chas A ver Muy bien ¿Qué tal? Vas bien Menos mal que yo te había majado ya las almendras Porque si no Y ahora estas dos yemas Una Cuando me vea mi madre no se lo va a creer Majando Pero, ¿delante de tu madre nunca has guisado? Jamás Uy, qué cosa más rara No, es que mi madre guisaba muy bien Ah, bien En ese caso ¿Y no te deja entrar en la cocina? Nada, ni hablar Eso le pasaba a José Carlos Capel En mi casa somos muy nuestros Ah, sí Vamos a ver Está cociendo bien Bueno, pues no tenemos más Que tener esto preparado Para después Esto no se lo echamos ahora, ¿eh? No, no Esto se lo echamos después Y también rallaremos Estos otros dos huevos cocidos Pero ya para adornar Sobre la fuente donde vayamos a servir En plan motivo ornamental En plan motivo ornamental Exactamente De la fuente donde vayamos a servir Mira Joaquín, me gustaría situar un poco al Madrid gastronómicamente hablando, dándote un dato histórico gracioso. En 1531 solamente hay una carnicería para un Madrid que cuenta con 6.000 familias, así es que debería ser un lujo espantoso comer carne, ¿no? O sea, los pobres no tenían ni la posibilidad de pecar, estaban en abstinencia perpetua. Exactamente. Ahora, los ricos sí podían pecar y luego se les quebrantaba la abstinencia porque podían comerse un gallo asado la noche del Jueves Santo. Es que los ricos se lo montaban de fruta madre. Yo creo que siempre se lo montaban muy bien. Y después ocurren otras cosas, por ejemplo, Madrid es capital de España gracias a Felipe II de 1561, pero después Felipe III se lleva la capital a Valladolid. Y antes a Toledo, antes estaba en Toledo. Antes había estado en Toledo. Después se la vuelven a llevar a Madrid, con lo cual con este trasiego, los madrileños que son muy jocosos y muy dados a la chanza y al chiste, se inventan unas coplillas que te voy a leer. Mira. Siempre a lomos de su mula, siempre de acá para allá, no sabemos nunca dónde la mula del rey está. ¿Te gustan? Está muy bien. ¿Qué música tendría esto? Yo no me lo imagino. Hombre, yo creo que el pueblo siempre ha encontrado unas músicas muy adecuadas para que se queden pegadas a la oreja. Yo creo que sí. Te voy a leer más cosas de Quevedo que me encantan. Mira. En modestos tenderetes de lona se expendían variados comestibles, tales como conejos o cabritos asados, ropa vieja a la castellana, fíjate ya entonces, perdices escabechadas, las ricas empanadas de ternera, de cubilete y de picadillo de almendra, que fabricaba con manos de ángel el afamado pastelero del mesón de paredes, y la ensalada de lechuga con cebolla y huevos duros, que encabezaba invariablemente el almuerzo, comida o merienda, manjares que rociaban con peleón de arganda. Y todo esto a orillas del Manzanares, que entonces debería de traer mucha agua. Pues no creo, porque el mismo Quevedo dice, más agua trae en un jarro cualquier cuartillo de vina. Bueno, mira, no te metas más con mi querido Manzanares. Se nos va el tiempo, Joaquín. Además, yo tengo que irme. ¿Tienes que irte ya? Sí, he quedado con unos amigos en una maravillosa hamburguesería para comer algo. ¿Pero tú qué dices? Tú estás loco, chiquillo. ¿Pero por qué, eh? ¿Pero cómo vas a ir tú a comerte unas hamburguesas con todo lo que hemos comido aquí? ¿Pero qué quieres? ¿Que esté comiendo callos a la madrileña todos los días? Anda ya, que eres un infame y un miserable. No te vuelvo a traer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!